qué onda chicos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video de blibri que en este caso estamos jugando con el prototipo x muchos de ustedes dijeron que jugara con el prototipo x bueno estamos jugando aquí con el prototipo x ve lo ni le hago daño vale ahora sí déjenme decirles que este prototipo x no sé tengo el sombrero el gorro este que hace daño por salpicador así que lo hago más letal aún que lo que es normal voy a matar de una bala si me dio el sombrero normal el que te aumente el daño y te quita movilidad no sé es muy poco útil para que estaba el ninja vale como pueden ver la salpicadora como tiene 750 de daño y 250 más salpicadura pues lo hace un un una arma del médico con 1000 de daño prácticamente está ya no pasa nada vale muerto lo ves casi hace casi hace los 700 bueno hace mil prácticamente de daño dependiendo si le metes un crítico es decir que que si le metes un crítico no hay no hay poder absoluto es mata de me lo quitaron parece que si no así así de una imagen te yo que antes estaba probando sin este tipo está ya campeando y están matando los a todos será que un poco de focus ok me lo quitó eh vale muerto estamos yo ese tipo aquí en este respaldo y no me va a matar a nadie vale y se unió otro muy bien 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 a ver si lo matro lo matro vale que tenemos la pistola dragón no este está ok éste tiene la tamborilera premium vale vamos a correr algo que se incomoda es que estos este juego no no viene todos los defectos por defecto todo o sea todas las cosas no la puede equipar posible me tengo que ir acá me tengo que ir acá cambiarme curarme porque solamente puedo usar tengo el escudo puesto me puse solamente el escudo de ahí no puedo utilizar ni la granada ni que me llena más la munición ni nada por el estilo así que tengo que estar cambiándome porque no viene no viene configurado todos los botones entonces si vas a configurar un juego de mando que vengan menos todos los botones porque si ves aquí si eso si le hundo el y me pone el escudo si le hundo b no hace nada si le hundo a salta y el x que recarga así que sería bueno que lo arreglaran en futuras actualizaciones porque es muy molesto en realidad aquí brome así tengo que hacer esto para poder yo utilizar para poder utilizar las municiones vaya porque si no no puedo pero bueno es lo que hay no esperemos que lo arreglen a futuras actualizaciones y personalicen todos los botones un mando porque sería muy bueno ves ahorita si puedo utilizar las municiones donde están donde están pinches putitos ahí hay uno vale lo matamos donde están los demás aquí hay otro vale muerto por acá había otro se unió otro vale bien 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 se me laggea ok lo matamos ok este viene pro ese franco que tiene el tipo es muy bueno eh a mi me gusta pero bueno entre el sniper de hielo este tormenta como se llamaba se me olvida eh vale este este también está bien pro tiene el tamborilero premium ok ves pueden tener muchas armas buenas y si no saben jugar no hacen nada ese tipo ese demoledor tiene el tamborilero premium y no hace nada no mata a nadie vale como les digo chicos es muy bueno si si tienes esta arma personalizada como les digo con el sombrero 25 más de daño y 15% de salpicadura te da un daño de 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 mil un daño de mil eh este tipo vale ni le di vale casi me mata eh me mató bueno eso pasa a veces se buguea y aparece que no le das a nadie aunque lo tengas bien apuntado es mejor darle al suelo vale no se donde estan tiene que estar por aqui a ver si le damos ok muerto nada muerto no se donde esta el demoledor esta alla arriba vale por aqui esta esta aqui arriba vale le damos aqui bajo vale ok ese lleva una buena arma pero no mata a nadie vale este esta aqui ok ok vale muerto como les digo equiparse este tormenta este prototipo x todo a tope con la tormenta vale el prototipo x este tipo no mata enserio no mata a nadie con el tamborguirero se montó alla arriba vale equiparse esta con el sombrero que les digo ves lo mantienen matando porque no sabe usar esa arma equiparse el sombrero esta arma veras que es un cheto quita mil tiene mil de daño creo que si no estoy mal son 750 daño normal y 250 daño por salpicador osea mil de daño exactamente mil esta aca donde estas te vi donde estas esta por aca vale esta por aca esta arriba ve la sombra como se bugea ok casi me mata pero no vamos a ver me lo quitaste ok me muero mucho con esta arma que hay uno vale le damos aqui esta el tirador ok este tiene el sniper de dos cañones el que que si te pega un tiro te explota es muy cheto ese sniper pues este tiene mas vida se me laggea vale no pasa nada cosas del juego y de mi dispositivo ok le matamos hay otro que me va a matar que es este a ver si recarga esto al máximo ok le damos ok le damos muerto van a matar hay otro aca donde esta esta alla arriba esta alla arriba esta bugeada alla o que ok a ver si le damos vale muerto estaba ya campeando el puto sneaky vale no se donde estan se que hay dos estan por aca ok le damos le damos a este tambien ok le damos a este le damos vale muerto uff me ha costado muchisimo porque he entrado como a 15 partidas y no habian nadie asi que me ha costado vale cuanto hicimos 21 a 1 bueno chicos lo vamos a dar por aqui espero les haya gustado es muy corto espero yo alcanzarlo a subir aunque dos videos hoy tambien si puedo voy a subir despues de este en un rato mas eh 2 5 mejores armas del francotirador porque se me hace mucha ilusión subir las de francotirador porque bueno ya sabe asi que espero les haya gustado tambien si llegamos a 300 likes me ayudaran mucho y bueno a que yo suba mas videos de seguido no o 250 la meta es 300 vamos por los 300 porque no somos como 16 mil 300 likes para todos ustedes que son super chachis es muy poquito asi que lo he dicho espero les haya gustado chicos si es asi no olviden a su like su comentario compartiendo y favoritando y si no estan suscritos me invito a que se suscriban a este y a mi otro que estan en la descripcion igualmente que en mis redes sociales asi que no haciendo mas vamos a pasar a ver como yo lo que les decia el arma ah tiene 752 de daño mas 250 de salpicaduras ojo son mil de daño mil dos de daño pero si nos llevamos este sombrero ves daño 25% mas propagacion de bala 25% 15% mas casi 1000% vamos a ver habia uno que decia de salpicaduras es este ves este da ah no ese no es bueno es este sombrero aumenta el daño de la salpicaduras de la propagacion de bala en 15% mas tenemos mil de daños con ese sombrero bueno chicos asi que no siendo mas yo me despido soy el girlplay y nos vemos en un proximo y hasta la proxima chao 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 Gracias por ver el video.